Los hombres aplauden, qué terrible. Podemos hacer una corte, chicos, jamás ha sido una corte, una corte de honor. Acá, 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 allá, cámara, 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 todos, ayúdame, huachito, ayúdame, huachito, ayúdame. Una corte de honor, una corte de honor, por favor. Ven, acá, enséñame toda la gente, ven, oh, la gente aplaude, la gente está contenta. El Ecuador es un país que pide cambios, a gritos. La China está molesta, la China dice, bueno, ¿por qué no me dan la corona a mí? Ya tiene una, ya tiene una, el casco. Escúcheme, griten otra vez, ¿qué decían? ¡Julissa, Julissa! Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. El pueblo habla. Nueva soberana, tráiganme una silla, por favor, esa silla bonita en la que tú estés sentado, tráiganme la silla, por favor. Te vamos a dejar sentar como la reina que eres hasta el momento, la interina, porque lo que nos ha dicho la reina actual. Pero una reina también tiene que tener sus sirvientes. ¡Oh! No, esta ya es inquisidora. ¡El combo completo!